Si eres nueva limpiando casas y no sabes cuánto puedes cobrar por limpiar una casa, en este caso por limpiar un baño como este, este es un baño regular, aquí está el sink, como puedes ver está lleno de cosas ahí que tengo que quitar, limpiar y volverlas a colocar. Y vamos con el toilet, el toilet está súper súper sucio, todo este sarro se tiene que remover y dejar este toilet como nuevo y luego vamos a ver aquí la bañera, esta tina aparentemente se ve limpia pero está muy sucia y el vidrio tiene bastante agua dura que remover y el piso está también súper sucio, entonces por lo menos estoy calculando que me voy a demorar una hora y media para realizar esta limpieza y como el cliente no quiso todo el paquete que le saldría mucho más barato pues quiso solamente el puro baño, entonces el precio que yo le di fue de 120 dólares por limpiar únicamente este baño, cuando el cliente quiere toda la casa entonces yo cobro 75 por un baño regular como este.